Realmente ser deportista no era muy común y ser deportista niña menos. El mundo del deporte ya de por sí es muy difícil, es un mundo muy solitario, muy competitivo y el ser mujer sí siento que es aún más difícil. Que las deportistas nos enfrentamos a un mundo muy competitivo, muy solo y empezar a vivir una etapa de grande desde muy chiquitica. Sueñen, pero que esos sueños no les lleve a perder también el rumbo y la realidad. A veces se logra y a veces no se logra y en el deporte muy pocos llegan a ser. Entonces siempre hay otras alternativas. Lo importante es mezclar la carrera deportiva con la educación. Yo creo que eso es súper importante. Vivimos en una sociedad machista, muchas veces nosotras también gestionamos y ayudamos a eso. Yo creo que tenemos que empoderarnos como mujeres, ser voceras del cambio, ser voceras de luchar contra esas diferencias porque somos iguales a los hombres. A medida que han pasado los años, las diferencias en las bolsas de premios se han ido equilibrando mucho. Antes las diferencias eran muy grandes, pero ahora cada vez la brecha es más corta. Entonces en todos los deportes las mujeres tenemos que tomar la iniciativa y luchar por nuestros derechos. ¡Adiós!